¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit, y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company, y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita, ya sabían del Battlezone, que ya sabemos que, pues bueno, la verdad es que me está gustando bastante, así de que, pues bueno, les traigo una partidita en el modo Battlezone, señores, y la verdad es de que esto que le pasó al final al compi, la verdad, del equipo contrario, la verdad es de que no tiene perdón de Dios, no sé por qué me recordó al Chavit, señores, la verdad, no sé por qué me recordó al Chavit, pero bueno, ¿para qué les hago spoilers, señores? Ya si ustedes se llegan a dar cuenta, pues estarán riendo también, igual que yo, así de que, pues bueno chicos, los dejo con la partidita, espero que les guste, yo soy el Chavit, y nos estamos viendo hasta la próxima. No olvides dejar ese like, todo ricolino, let's go, team. Vale chicos, pues bueno señores, vamos a ver qué tal va la partidita el día de hoy, crack, a ver qué tal nos va, y a ver qué tal sale, obviamente, así de que, pues bueno, a ver, bueno, o sea, digo, tampoco no es como que pueda pedir mucho, estamos de acuerdo chicos. Vale, 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 hay que tener cuidado aquí. Vale, ese compa está súper jodido, eh. No, pues no, güey, no, pues no, güey. No, pues no, güey. No, no corres compa, no, ahí está, míralo, ahí está, güey. Qué buena, güey. Qué buena, güey. Vale, uno contra uno, nada, sí, ya está jodido, bien, 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 jejeje. Vale chicos, pues bueno, a ver, supuestamente, y si mal no me equivoco, vale, supuestamente, y si mal no me equivoco. Vale, aquí, en esta parte de aquí, debería de aparecer. Debería de aparecer, eh, ¿cómo se llama? La mítica. El problema es de que se va a cerrar inmediatamente lo que es el círculo. Bueno, la verdad es de que no creo que aparezca aquí de este lado. Vale. Muy buena, perfecto, crack, perfecto, crack. Vale, perfecto, vengamos para acá de este lado. Vale, muy bien, muy bien. Me apareció la mítica, qué raro, eh. Qué raro, confise. Vale chicos, segunda rondita, o bueno, más bien tercera rondita, que la verdad es de que dudo mucho que agarre arma. Bueno, parece que sí, porque los compas se quisieron aferrar ahí a esa. Vale, perfecto, pues la verdad es de que quisiera mínimo un chalequito. La verdad es que no me vendría nada mal el chalequito. ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! ¿A dónde va? ¿A dónde va, compi? Vale, 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 el compas se va a morir. Bueno. No podemos hacer mucho realmente. Y, we. Vale, perfecto. Lo reanimamos. Vale, perfecto. Venga, cubre, 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 cubre. Uy, 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 uy. Déjalo, 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 déjalo. Que venga. ¡Buena! Madre mía, chicos, madre mía. Vale, chicos, pues venga, señores. Vamos a ver si podemos sacar. Bueno, la verdad es de que se ve que está complicado, ¿vale? Eh, pues bueno, se ve que está complicado poder agarrar lo de la mítica. O sea, es que de repente aparece, de repente no. O sea, bueno, pues qué les puedo yo decir, confiado. Mira. Uy, hijo de su madre. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. No sé por qué, pero presento que la mítica... ¡Uh! No, no va a aparecer la maldita mítica. Vale, 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 corre, 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 por favor. Vale, 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 vale. Vale, el compo ya se ha hecho todo allá de aquel lado. Cuidado. Y ya lo bajaron, cracks. Vale, aquí debe de haber uno. ¡Uh! ¡Ah! No es posible, crack. Están todos ahí, güey. Están todos ahí, confi. No más, güey. ¡Ay! Venga, venga, venga. Uno de ellos está súper jodido, eh. El Doc está súper jodido, confi. La neta, güey. ¡Uh! Te llego por atrás. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Corre, chata, correr, compi! Buena, buena, buena. ¡Madre mía, güey! Vale, pues venga, chicos. La verdad es que sí estaba medio complicado. Sinceramente sí, como que sí se puso medio complicado el rollo. Así de que, pues bueno. Vale, perfecto. Pues vámonos por acá de este lado. La verdad me gustaría ir por la otra caja, pero no. La verdad lo veo muy complicado. Así de que... ¡Abre, compi! No me jodas, güey. No me jodas. No me jodas, güey. Creo que acá este compa había dejado armas, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, perfecto. A ver, creo que todavía. ¡Uy! A ver. ¡Uy! No, estoy muerto, güey. No, no, ma, güey. No, confis. Eso se está poniendo complicado, güey. Se está poniendo complicado, confis. Vale, confis. Pues bueno, la verdad es que luego como que de repente todos nos amontonamos. Todos queremos las cajas que están ahí, güey. Y pues bueno, todo al final termina valiendo gorro. Entonces como que cada quien debería ir por su arma. Y de esa manera, créanme, que podemos sobrevivir más tiempo, obviamente. Entonces. Vale, 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 vale. Es que... Es que saben cuál es el problema de esto. ¡Y! Confis. ¡Jejeje! Y ya agarraron la mítica, güey. Ya agarraron la mítica. ¡Ugh! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Es que... Es que los compas... ¡No! ¡Pero güey! ¡Venga! ¡Vale, buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, güey! ¡No! ¡Güey! ¡Lo bajaron! ¡Lo bajaron! ¡Oh, ya viene! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, vale, vale. Que yo lo reanimo, que yo lo reanimo. ¡Ah! ¡Shit, güey! ¡No más! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Se atoró! ¡Se atoró, güey! ¡Se atoró, confí! ¿Si vieron, güey? ¡Se atoró ahí con la caja, güey! ¡Ya no pudo echarse a correr, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo le confía, muchísimas gracias por haber visto el videíto, crack. Espero hayas dejado ese like todo, Rickolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videítos. De lado izquierdo, el videíto más reciente que he subido anteriormente. Y del lado derecho, te dejo un videíto super buenardo, recomendado, obviamente, por tu servilleta El Chavit. Así de que, espero que lo disfruten. Y nos vemos, hasta la próxima. ¡Let's go, team!